Vale, seguramente vienes del anterior video donde dije que revelaría el nuevo personaje de la perrería de Mike Pero antes, en forma de agradecimiento al traerte esta clase de contenido Me harías muy feliz si dejas tu suscripción y tu gran like Ya que de esa manera me animas muchísimo a seguir trayendo esta clase de contenido Ahora, pon intro y camencemos a esta gran aventura ¡Buena chicas! Bienvenidos a todos, se llaman 64 Y luego de ver una partecita del capítulo de Aquela, supimos que hay un nuevo personaje Me dejaré de rodeo y este personaje se llama Robin Es la dueña de Aquela y amiga de infancia de Mike Tiene 17 años, es huérfana y es una aventurera que va por donde quiere sobreviviendo como puede junto a Aquela Subo esta a cargo de Pinky Chan y su diseño está inspirado en la mascota que tenía Mike cuando inició en Youtube Robin, no te vayas, ven aquí, ven aquí, yo tengo cosas para ti ricas A ver, Robin, pum, muy bien, otra vez, otra vez, Robin, pum, muy bien, toma Hace cositas así, también, a ver, sube por aquí Robin, murciélago Ahí está, muy bien Hace cosas así, está un poquito crazy mi lora, está un poco crazy ¿Verdad que sí? Robin, muy bien Y es por esto por lo que me cuesta a mí tanto grabar muchas veces Porque el pesado me salta de la percha que es donde suele estar, aquí a la mesa Ahora, su diseño pasó por varias etapas con un concepto de que se vea urbano Comenzó con esta, que la verdad, de solo verlo siento que me robó la billetera, el reloj y la vida Debido a esto, no le convenció a Mike, ya que quería algo un poco más humilde Y salió este diseño, que ya se ve mucho mejor Pero aún quería darle un poco más de estilo para que se vea más vistosa y que no dé tanta penita Al final lograron lo que quisieron y tuvieron este resultado luego de combinar colores y diseño Dime tú, ¿te gusta cómo se ve la nueva personaje de esta serie? Espero que te haya gustado el video del día de hoy Recuerda de compartir este video con todos tus amigos Y sin nada más que decir, ten un buen día Adiós, muy buenas